Hola amigos, hoy les enseño Pascualina en un minuto. Para eso vamos a necesitar espinaca o acelga, le vamos a agregar cebolla cocida, ricota, huevo, sal, pimienta y nuez moscada. También le voy a agregar un poco de queso rallado para que tenga mejor sabor. Coloco toda la preparación sobre una masa que ya la tengo estirada en un molde y hago unos huecos para colocar unos huevos duros enteros. Coloco un poco de queso rallado por encima y ahora solo queda tapar con la otra masa, corto el excedente y voy a hacer un repulgue clásico como el que hacemos en las empanadas. Por último voy a pintar con huevo y lo voy a llevar al horno por unos 45 minutos hasta que la masa esté bien dorada. Y ya la tenemos lista para disfrutar. Recuerden que el video completo se encuentra en el canal de Youtube. ¡Gracias!